Me dicen que te reí lo tal Pero no, es solo una obsesión Es solo una obsesión Es solo una obsesión Me voy a reparar acá Cuando la viento sigue me quedo sola No estás, te necesito hoy Te escribo y no me da bola Me siento a pegar que el hombre volverá No puedo dejar de hablar de vos Siempre estás re duro Por miedo a sentir tan especial Girando por la vida nocturna Tendremos con tu locura Pero no, es solo una obsesión 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 Pero no, es solo una obsesión ¡Ahí! 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 ¡Ya! ¡Ya estábamos de bailar! ¡Listo! ¡No voy a llover! ¡No voy a llover! ¡Listo! ¡Listo!